Bien, bienvenida, bienvenido una vez más. Seguimos trabajando con gráficas, con funciones a trozos y haciendo estudios de continuidad. En este caso me pide que represente esta parábola, 4x menos x al cuadrado y que haga su valor absoluto. Bueno, representar esta parábola no tiene ninguna dificultad, puesto que para hacer el corte con el eje o y le digo a la x quiero que sea 0. Si yo me vengo aquí y pongo 0, me va a quedar el punto 0,0, que es este punto que están viendo aquí ahora mismo. Vean aquí, la función pasa por el punto 0,0. Bien, ¿qué haré ahora? Le voy a decir, dime por favor, ¿dónde pasas por el eje o x? Es decir, le voy a decir a la función quiero que seas igual a 0. Si yo hago esto, me queda ecuación de segundo grado o, más fácil, saco la x factor común, x que multiplica 4 menos x, y tengo dos posibilidades. O bien la x vale 0, o bien la x vale 4. Es obvio entonces que el eje de simetría pasará por 2 y para hallar a qué altura está el vértice, que en este caso será un máximo, puesto que tal y como estoy viendo aquí en el signo que acompaña a x cuadrado, esta función es convexa, lo único que tengo que hacer es, como decía, venir aquí, donde está la x, poner 2, me queda 4 por 2, 8, 8 menos 4, me queda 4 para 2, vale 4. Bien, si yo uno esos puntos me sale la parábola que quería dibujar, pero yo no quería esa parábola, quería el valor absoluto. ¿Cómo va a trabajar el valor absoluto? Esta parte que es negativa y esta parte que es negativa las van a poner positivas tal y como estás viendo ahora mismo. Ese sería el dibujo que me estaba pidiendo ese problema. Valor absoluto de 4x menos x al cuadrado. Observen además que la función es continua en todos sus puntos. La segunda gráfica me pide que dibuje las dos funciones, esta función que tiene dos partes, una recta y una hipérbola, y el rango de la primera de ellas llega hasta cero, de tal manera que si yo dibujo la recta x menos 1, aquí tendría el trazo, pero después observo la condición que me pone el problema, y es, cuidado, solo la puedes dibujar hasta llegar a cero. De tal manera que cuando tenga en cuenta esa condición, toda esta parte que está aquí la voy a tener que borrar. La hipérbola, si la dibujo, aquí la tengo dibujada, la de 1 entre x ya es conocida por todos nosotros, pero me va a obligar ahora a que borre esta rama. Por tanto, la gráfica final será así. Hasta llegar a cero, trabaja como una recta, y de cero en adelante trabaja como esta hipérbola. Fijémonos que esta función presenta un punto de discontinuidad en x igual a cero, puesto que cuando me acerco por la izquierda, el límite por la izquierda va a menos 1, en tanto que cuando me acerco por la derecha, el límite por la derecha se está yendo a infinito. Me pide ahora que dibuje valor absoluto de 2 seno de 2x. Para hacer el dibujo de esta función, voy a proceder de la siguiente manera. Aquí voy a empezar dibujando seno de x. Seno de x, ¿qué sé yo del seno de x? Sabemos que es una función que está acotada entre 1 y menos 1, que es periódica de periodo 2pi, y que además, en el primer cuadrante, cuando voy de 0 a pi medios es positivo, cuando voy de pi medios a pi sigue siendo positivo. Sería esta zona de aquí. Primer cuadrante hasta aquí, aquí estaría pi medios, región positiva, región positiva, pero cuando paso al tercer y cuarto cuadrante, sería negativa. Recordemos además que el seno de 0 sería 0, y para pi medios vale 1. En tanto que otra vez para pi me vuelve a dar 0. El dibujo sería tal y como está mostrado aquí, pero yo no quiero el seno de x, quiero el seno de 2x. ¿Qué va a ser el seno de 2x? Mira, si tú, en vez de trabajar con x, trabajas con 2x, ¿qué va a ser? Que el número de ciclos que aparezca sea el doble. ¿Por qué? Porque fíjate, para llegar a 1 aquí tienes que llegar a pi medios. Si tú, sin embargo, tienes ahora el seno de 2x, ahora cuando llega a pi cuartos, pi cuartos por 2 me queda pi medios, y el seno de pi medios es 1. De tal manera que, si yo le pido que lo represente, ¿qué está haciendo? Oscila el doble de rápido. Porque este punto ahora, que antes era pi medios, al multiplicarlo por 2, lo está convirtiendo en pi. Y el seno de pi ahora sería 0. De tal manera que antes, en lo que hacía una oscilación, aquí lo están viendo, esto sería una oscilación, ahora estoy haciendo justamente el doble. Este sería el seno de 2x. Pero el seno de 2x, yo ahora quiero 2 seno de 2x. ¿Qué es lo que va a ser ahora si lo multiplico por 2? En vez de ir desde 1 hasta menos 1, va a ir de 2 a menos 2. Vamos a verlo. Lo multiplico por 2. Ahí está. Esa es la función 2 seno de 2x. Y finalmente lo que quiero ahora es el valor absoluto. ¿El valor absoluto qué va a ser ahora? Que todos estos que están aquí, que son negativos, esto que es negativo, esto que es negativo y esto que es negativo, lo pondrá positivo. De tal manera que ahora, cuando le pida que dibuje el valor absoluto de esa función, vean lo que pasa. Todos estos valles que aparecen aquí los pone como montañitas. Y el dibujo final sería esto. Una función que está acotada entre 0 y 2, que es periódica, de periodo pi medios, y vean cómo se va repitiendo cada pi medios. Bien, el último ejercicio me está diciendo que dibuje una recta siempre que sea mayor que 0, en concreto la recta x menos 1. Dibujar esta recta es muy sencillito. Aquí lo estoy viendo. Para 0 valdría menos 1, para 1 valdría 0. Y lo único que tengo que hacer es trazar esa línea. Aquí estaría la recta. Pero ahora viene una hipérbole. Y esa hipérbole, lo primero que veo, la de menos 2 entre x más 2, lo primero que veo es que en menos 2, en menos 2, la función no se puede representar, porque se nos está yendo a infinito. Se debe a que yo no puedo dividir por 0 aquí. De esta manera que ya sé que aquí en la línea esta de x igual a menos 2, va a haber una asíntota vertical, indicándome que la función aquí se me está yendo a infinito. Si yo arranco aquí para 0, ¿cuánto vale esta función para 0? Si yo aquí en la x pongo 0, me va a quedar menos 2 entre 2 menos 1. Para 0 vale menos 1. Y a medida que me voy acercando a menos 2, se me va yendo hacia menos infinito. Vamos a comprobarlo. Para menos 1. Si yo pongo aquí menos 1, menos 2. Menos 1 más 2 me queda 1. Menos 2 entre 1 me queda menos 2. Para menos 1 vale menos 2. Para menos 1,9999, menos 1,999 más 2 me queda 0,001. Y menos 2 entre 0,001 me está dando menos 2.000. Se va por aquí a menos infinito. Aplicando ese mismo criterio, pero ahora por la izquierda, poniendo menos 2,001, debajo me va a quedar negativo, negativo entre negativo me va a quedar positivo. Indicándome que se me está yendo a infinito, tal y como estamos viendo aquí. Y finalmente, cuando me estoy yendo a menos infinito, pues menos 2 entre menos infinito me está quedando 0. Bien, ¿qué diré de esta función? Que presenta una discontinuidad esencial en x igual a menos 2, puesto que la función en ese punto no está definida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!